Muy bien, cuarto paso de nuestra metodología para enfrentarnos a un electrocardiograma. Ese cuarto paso es el video número 27 y va a tener que ver con lo que es la conducción AB, es decir, el PR. ¿Y cómo es la cosa con el PR? Pues nosotros ya lo sabemos medir, va desde el comienzo de la onda P hasta el comienzo del QRS, incluye todo lo que es la despolarización auricular y el intervalo de conducción en el nodo AB. Pues muy bien, este PR tiene una duración normal de 120 a máximo 200 milisegundos. Muy bien, ¿se acabó el video del PR? Pues no, vamos a ver algunas cositas sobre el PR adicionales que nos van a ayudar a seguir adelante. Casi que sí se acabó, pero más o menos. Lo primero sería recomendarles que cada que midan el PR, por favor, verifiquen que sea constante. Es decir, con una PR que evaluó la conducción AB como normal, como en este caso, con uno solo que midamos no es suficiente. Fijémonos que esto suceda en todos los casos en los cuales hay PR, ¿correcto? y veamos que cada P produce un QRS. Entonces ahí estaríamos diciendo que en realidad cada que se despolarizan las aurículas, se despolarizan los ventrículos, lo cual es muy bueno. Y además el tiempo que pasa para que el fenómeno de conducción entre aurículas y ventrículos se dé, es correcto, es normal. Eso es importante, evaluar que el PR sea constante. Muy bien, nosotros sabemos entonces que este intervalo AB, ¿cierto? No la parte de la onda P, sino este espacio que hay acá, entre la onda P y el comienzo del QRS, este pedazo de acá, se debe a un retardo de la conducción en el nodo aurículo ventricular. ¿Qué es eso de retardo de la conducción? O mejor, ¿a qué se debe el retardo de la conducción en el nodo AB? Vea, el nodo aurículo ventricular es una estructura bastante compleja. Aquí hay una imagen de microscopía electrónica, esta es la referencia donde se puede conseguir esta imagen y aquí hay una composición en 3D. ¿Ve? Acá lo que se ve en azulito es tejido fibroso, centro fibroso. Esto es el músculo auricular, esto es el músculo ventricular. Acá hay una zona que se llama la zona compacta del nodo aurículo ventricular y hay otra rama que se llama penetrante que no está en este punto, pero que se ve muy bien pintadita acá en esta reconstrucción tridimensional. El nodo AB es una estructura compleja, ¿ok? Sin embargo, este nodo AB y su rama penetrante hacia las de His y después la bifurcación es la única comunicación que hay normalmente entre aurículas y ventrículos. Y tiene una propiedad electrofisiológica, ese nodo AB y es que tiene conducción decremental. ¿Qué quiere decir conducción? Propiedades de conducción decremental. Quiere decir que la velocidad de conducción va disminuyendo en la medida en que nos vamos, o que vamos avanzando a través de la estructura del nodo aurículo ventricular. O sea, la velocidad de conducción decrece en la medida en que avanzamos a través de la estructura. Y por eso había esta fotito, porque es como cuando hay una mala carretera, ¿cierto? Cuando hay una carretera muy mala, borremos aquí, cuando hay una carretera muy mala, pues entonces, mientras más avancen, miren que por acá está más o menos bien y vienen muy lentos, y cada vez la conducción va a ser más lenta, en la medida que se avanza la conducción se va volviendo cada vez más lenta. Eso es tener conducción decremental. Miremos ahora otra cosita bien interesante. Y es que vamos a introducir, porque ya se nos acabó el video, el concepto de lo que nosotros llamamos diagrama en escalera. Que nos sirve para estudiar la conducción AB, sobre todo cuando no esté muy bien, y va a haber videos sobre los bloqueos AB. Pero el diagrama en escalera es este dibujito acá, no necesita la cuadrícula de fondo, nosotros la ponemos para que nos ayude a hacer los dibujos, en la cual uno representa, teniendo el trazo electrocardiográfico aquí arriba, representa el tiempo de conducción de la aurícula, el tiempo de conducción dentro del nodo AB y el tiempo de conducción ventricular. Miren tan interesante como uno tendría, si marca aquí el inicio, pues, esto es el final de la onda P, acá está la conducción auricular. Y de acá está este puntico, que es este puntico, entonces es el nodo AB, miren como conduce rápido, aquí pondría uno la flechita. Y hasta el final del QRS viene esto, que es el ventrículo, correcto, o la conducción ventricular, entonces uno dibujaría una flechita hacia abajo, formando la escalera de la conducción desde las aurículas hasta los ventrículos. Acá, milagrosamente, lo tenemos hecho con flechitas que no son a mano alzada, y fíjense cómo se repite todas las veces. Entonces, esto acá representa la onda, la conducción auricular, o sea, la onda P. Miren, la conducción auricular, onda P, por eso empieza aquí y acaba aquí, empieza aquí y acaba acá la aurícula, correcto. Todo esto es tejido auricular. Luego viene este pasito pequeñito, que va desde acá hasta acá, que corresponde acá al nodo AB, que lo podemos ver muy bien. Y luego, hasta donde acaba el QRS, corresponde acá, es el tejido ventricular. Y podemos ver que esto se repite muy bien para cada ciclo cardíaco, lo cual es normal. Miren cómo la conducción aurículo-ventricular es normal. Borré todos los rayones para que veamos que la conducción aurículo-ventricular es la misma todas las veces, lo cual es bueno. La pendiente de esta flechita nos ayuda a visualizar en forma gráfica eso de que el PRS es constante y la conducción aurículo-ventricular fue normal. ¿Ahora qué hicimos ese diagrama en la escalera? Para poder ilustrar algún ejemplito por ahora. Por ejemplo, miremos aquí cómo la conducción dentro de las aurículas es normal, la onda P tiene una duración normal y se ve muy bien acá. Pero el PR se encuentra muy prolongado y se encuentra muy prolongado debido a prolongación dentro del nodo AB. No es la onda P la responsable, sino que es todo este segmento que hay acá el que se encuentra prolongado. Por eso esta flechita, en vez de venir como debería normalmente, así en este sentido y acabar aquí, porque la conducción AB había acabado aquí, se acostó un poquitico mostrándonos el diagrama en la escalera de un bloqueo AB de primer grado. Y miremos esto aquí para que terminemos nuestro video del PR. ¡Qué interesante! P, QRE, P, ¿cierto? Despolarización auricular, conducción aurículo-ventricular un poquitico prolongada, ¿cierto? Y luego conducción ventricular de velocidad normal. Ahora miren lo que pasa en el segundo complejo. Si lo pueden percibir, la pendiente de esta flechita de la conducción AB es cada vez más tendidita porque el PR se va prolongando. Es muy poquito, muy sutil, pero si se alejan y le ponen F, se prolongó un poquitico esta conducción AB. Acá se prolongó un poquitico más, acá se prolongó aún más, acá es más tendidita la flecha todavía, pero miren lo interesante que sucede es aquí. Se empieza a despolarizar la aurícula, efectivamente se despolariza la aurícula, hay onda P, miren, acá está pintadita, ¿correcto? Pero, ¿qué pasó con la conducción AB? Pues yo lo único que sé es que QRS no hay, por lo tanto yo puedo concluir que este impulso en alguna parte del nodo AB, del tejido auriculo-ventricular, se bloqueó porque aquí jamás apareció un QRS. Este diagrama en escalera nos está ilustrando la conducción AB. Aquí vuelve a aparecer onda P, por supuesto aquí está la aurícula, el nodo AB conduce bien, un poquitico lento, el QR un poquito prolongado, pero conduce y se produce. Esto es todo sobre la conducción AB, ya vamos a tener videos acerca de los bloqueos auriculo-ventriculares, pero lo importante es que era el cuarto punto de nuestra metodología de enfrentarnos a una electrónica. Mirar que el PRS está en 120 y 200 milisegundos entre esos dos valores, más cortico tampoco es normal, hay síndrome de conducción acelerada por el nodo AB, eso no es normal, pero es muy raro, entonces que esté entre 120 y 200 milisegundos y que sea constante esa conducción auriculo-ventricular, no como en este ejemplo, ¿correcto? así nos vamos a ir enfrentando a un electrocardiograma paso por paso.